El afortunado soy yo de ser parte de este equipo y afortunado me siento de poder pronunciar palabras de cariño. En la mañana decía yo que este evento se trata de que cariño pide cariño. No es nada más que tenga sentido que la colección venga a Oaxaca por razones de conservación, por razones de investigación, por razones de reapropiación por parte de las comunidades de tejedoras. Se trata de un acto de amor y queremos corresponder a ese acto de amor. ¿Y qué importa que estemos 40 minutos retrasados en el programa? Estamos en Oaxaca y estamos dándole cariño a Tony y a su familia. Y quisiera en 40 o 50 minutos o los que se lleven, expresarles el cariño que yo he sentido en las notas, en la investigación que hicieron Tony y Roger que acompañaron su colección. Somos afortunados no solamente en haber recibido los textiles, sino haber recibido la información de 40 y tantos años de cariño hacia las culturas indígenas de México, de Guatemala, de los Andes y después de otras partes del mundo. Y creo ver reflejadas en estas notas escritas con tanto afecto, el talento de Tony, porque han de ustedes de saber que Tony es escritora de libros para niños. Tiene el talento de escribir con el corazón para poder comunicarse efectivamente con los niños. Y yo quisiera pensar que en las imágenes que quisiera compartir con ustedes, podemos ver reflejado ese cariño y esa paciencia que tuvieron Tony y Roger a lo largo de décadas para acercarse a las tejedoras, para acercarse a las fajas y transmitirnos, creo, su visión más allá del tejido. Y voy a tratar de explicar por qué el título de la exposición. Si ustedes han visitado la exposición, la exposición decidí llamarla Ceñir el Paraíso y espero que después de esta presentación quede claro por qué el título. Entonces me arranco como debe de ser comenzando con esta tierra donde estamos reunidos. En esta ciudad de Oaxaca hay una tradición de tejido y la tradición de tejido se centra en el barrio de Santo Tomás Xochimilco, en este templo y en este atrio que algunos de ustedes conocerán. La tradición de tejido de esta ciudad es tradición implantada por influencia europea, es el telar de pedales y el telar de pedales, de los cuales sobreviven maestros sobresalientes como el maestro José Luis Cruz, el telar de pedales producía también fajas. Y en la colección de Tony Roger tenemos una faja tejida en esta ciudad de Oaxaca y con esa quisiéramos empezar. Es una faja de algodón tejida en telar de pedales y era una faja que se usaba específicamente en Huautla de Jiménez, las mujeres mazatecas, bellísimas, guapísimas, despampanantes. Ahora sí, como decía, como bien decía Crispina, se vale ser despampanante, pues las mujeres de Huautla, vean ustedes qué despampanancia. No se aprecia la faja, pero la faja sostenía este enredo que ven ustedes, maravilloso, que es el enredo de fiesta del traje de Huautla. Ahora, esta es la falda de enredo sostenida por la faja que les acabo de mostrar. Quisiera, después de introducir una faja oaxaqueña, hablar de la pieza que dio origen a toda la colección. Según nos contó Tony, ellos encontraron esta faja en Coetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, donde forma parte del atuendo tradicional de fiesta. Y un amigo que vio esta faja, les dijo, oigan, eso está como para adornar la tapa del WC. Les indignó tanto el comentario, según entendí, que dijeron, pues ahora vamos a hacer una colección de fajas. Y le taparon la boca a quien había hecho ese comentario. ¿De dónde viene esta faja? Viene de las mujeres de habla náhuatl, de la zona de Coetzalan, otro atuendo que me parece despampanantemente bello. Y como ustedes pueden apreciar, lucen las borlas de la faja. Ahí pueden ustedes ver cómo las borlas y el encaje. Nos decía Violeta que en Guatemala no conservan, al menos en el acervo del Museo Ischel, ejemplos de fajas rematadas con encaje. Pues no solamente hay ejemplos en la Sierra Norte de Puebla, sino en algunas otras comunidades. En este caso es encaje industrial. Tenemos algunos ejemplos donde el encaje es hecho a mano. Bueno, el encaje se luce sobre la cadera, creo que hace resaltar la belleza de esa porción de la anatomía femenina. Pasemos a otra comunidad, más al norte, en la misma vertiente del Golfo, la misma zona húmeda de bosques muy cerrados, de donde viene otra pieza que me llamó mucho la atención de la colección de Tony y Roger por su historia. Esta es una faja de la comunidad Tepegua de Huehuetla. El pueblo Tepegua es un pueblo que representa uno de los grupos culturales exclusivamente mexicanos, en el sentido de que no tienen paréntesis con lingüístico, a diferencia del náhuatl o a diferencia de las lenguas mayas, con países vecinos, sino que es exclusivamente de nuestro territorio. Y la tradición Tepegua ha llamado la atención entre los antropólogos por la profundidad de sus tradiciones religiosas. Lo menciono porque Tony y Roger recogieron información muy interesante acerca de esta faja, que no conocíamos de las investigaciones de otros autores. Vean lo oscuro que es el tejido que se muestra, está teñido según las notas de Tony y Roger, con esta planta que les puedo mostrar en vivo en el Jardín Botánico, si ustedes tuvieran el interés, el muitle, pero anotaron que para teñir la lana para estas fajas, había que echarle carbones encendidos. Algo que realmente nos llama la atención. No sabemos qué función tendría física y químicamente este procedimiento, pero eso es lo que le dijeron y no sabíamos de esto, no teníamos registrado y aquí presentes entre nosotros hay maestros tejedores, como el maestro Román Gutiérrez, a lo mejor él tendrá alguna idea de por qué echarle carbón encendido, pero eso es lo que le dijeron a Tony y Roger, las personas que entrevistaron en esta región Tepegua. Pero volviendo al tejido, si ustedes tienen buen ojo, van a apreciar que es un tejido doble, son dos capas de tejido, es una técnica sumamente sofisticada y ellos fueron a buscar esta faja por recomendación de la máxima conocedora de las técnicas textiles de México, la maestra Imgard Johnson, cuyo nieto está entre nosotros, colabora con nosotros en el Museo Textil, la huella de Imgard es imperecedera y está en el museo y está en todo lo que hacemos y está también en la colección de Tony y Roger. Por recomendación de Imgard, ellos fueron a la zona Tepegua y encontraron esta pieza, porque ella les recomendaba esta pieza desde el punto de vista técnico, porque es un alarde, son dos capas de tela, cada una tejida independiente, pero se entrelazan en este diseño. Y el diseño es un diseño de rombos, que les dijo la persona que entrevistaron, no es la que aparece en la imagen, pero pues me imagino que debe haber sido una señora como la que aparece en esta imagen, la señora les dijo que el diseño de rombos era el diseño de la serpiente Cushilu, que es una serpiente maligna, que es una serpiente que hace daño a las personas y esto pues evoca claramente el simbolismo de la serpiente en Mesoamérica. Avancemos y veamos otro ejemplo oaxaqueño que profundiza en la historia de la relación entre Tony y Roger y la comunidad de académicos que estaba trabajando desde que ellos llegaron a México a finales de los años 60. Este es un ceñidor que no conocíamos, fue una sorpresa para nosotros y conste que pues algo sabemos de textiles oaxaqueños, hemos visto varias colecciones, hemos visto todas las publicaciones a las cuales tenemos acceso y esta pieza fue una sorpresa para nosotros, fue una sorpresa para nosotros por sus dimensiones, es anchísimo, es parte de la exposición que ojalá que ustedes vean y proviene de aquí cerquita, de hecho casi podemos ver parte del territorio comunal de este pueblo, Santa María Peñoles, es un pueblo mixteco que colinda hacia el occidente con el Valle de Oaxaca. En Santa María Peñoles actualmente pues se ha perdido la indumentaria tradicional, quedan unas cuantas tejedoras pero tejen tapicería, ya no hacen el trabajo que vemos en esta preciosa prenda y muestra esta prenda no solamente una tradición de tejido que prácticamente se ha perdido, sino que muestra una fibra que antiguamente se criaba. seda, seda oaxaqueña, seda originaria de China, traída por los españoles, llegó a Andalucía por los árabes, los españoles la traen en el siglo XVI, Hernán Cortés personalmente estaba interesado en la sericicultura y Oaxaca se convirtió en todo el continente americano, la única región que mantiene viva hasta la fecha la producción de seda, es una seda acriollada a las condiciones climáticas, ecológicas y culturales del sur de México y en Peñoles se criaba seda todavía cuando estas fotografías fueron tomadas y esta prenda tiene seda, las franjas verticales que ven ustedes, las franjas de Udimbre son de seda y este detalle horizontal, lo que ven ustedes ahí atravesado, horizontal, es un refuerzo hecho con hilo de seda, ese refuerzo es algo que es muy interesante desde el punto de vista técnico, es algo que encontramos en textiles arqueológicos, de las piezas más tempranas que sobreviven de las cuevas secas, en el valle de Tehuacán, entre otras zonas, y es algo además que vamos a ver más adelante que nos hermana con otras regiones de América y del mundo, entonces mantengan por favor en mente este detallito. ¿De dónde vino esta pieza? Pues esta pieza fue regalo a Tony y Roger, de la persona que aparece en la fotografía, ¿alguien de ustedes reconoce quién está aquí? Pues es nada menos que Donald Corddry, Donald Corddry, el autor de la Biblia para los estudios de los textiles mexicanos, un libro publicado justo cuando llegaban Tony y Roger a México, fue publicado en 1968 por la Universidad de Texas, en este libro se describe la tradición de tejido de Santa María Peñoles, pero además sabemos que Donald Corddry, la persona que aparece en la foto que les mostré, y su esposa habían hecho investigación desde los años 40's, ellos habían llegado a México como estudiantes de arte, se habían enamorado de México y se habían clavado en los textiles, y en 1941 publican un trabajo seminal, cuando había muy poca literatura acerca de los textiles mexicanos, acerca de las tradiciones de tejido en una zona que no darían ustedes crédito hoy día, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Pues en Tuxtla Gutiérrez, las mujeres soques en los años 1940, todavía conservaban un atuendo tradicional muy bello, muy fino, hecho con mucha delicadeza, algodón y helado a mano, la falda también de algodón, teñido con añil, índigo, el traje de gala era bellísimo, muy elegante, con un huipil de tapar, que se relaciona con lo que vemos en las pinturas de Frida Kahlo, el huipil ismeño, hay una relación histórica, y tejían, tejían sus propios atuendos, y Donald Corddry se sentó con una tejedora y tejió este ceñidor que le regaló a Tony y a Roger para que enriqueciera su colección. Es un textil que atestigua la tradición perdida, en Tuxtla Gutiérrez se perdió por completo el tejido, esto no fue hecho por una tejedora soque, pero pues fue hecho por Donald Corddry, imagínense, él hizo este ceñidor y se los regaló a Tony y Roger. Pues esto era parte del atuendo masculino, del cual solamente quedan fotografías, no conocemos un solo traje completo en museo alguno, quizás aparezca alguno por allí, era un traje muy muy interesante, con chaparreras de cuero, todo tejido a mano, la parte de tela, y este ceñidor fantástico, que tenemos por lo menos el testimonio de la pieza que tejió Donald. Saliendo de México, quisiera compartirles lo que yo he aprendido leyendo las notas de Tony y escudriñando un poco más lo que encontramos en la literatura. Este es un caso particularmente interesante, me parece, desde el punto de vista del simbolismo. son ceñidores ceremoniales que usan los danzantes, se conocen en inglés como rain sash, que quiere decir el ceñidor de la lluvia, porque al parecer su nombre viene del hecho de que estas prendas se usan específicamente en las ceremonias para atraer la lluvia, que es lo que ven ustedes en la imagen. Y se relacionan con los katzinim, que son entidades sobrenaturales benéficas, que visitan las comunidades del pueblo Hopi, que por cierto es pariente lingüístico de los pueblos de habla náhuatl, visitan estas entidades espirituales y son parte de la vida espiritual del pueblo. Y se danza en honor a los katzinim, se les encarna en las danzas, a los niños se les regalan esto que no son muñecos, es parte de su educación espiritual, esto se destinaba a que los niños aprendieran a reconocer los diferentes katzinim, sus diferentes propiedades, virtudes, obras y milagros. Y el diseño entero de la prenda se relaciona, por un lado, con la figura del katzinim, se dice que el ceñidor es la encarnación de un katzinim, pero además, cada parte del diseño tiene una connotación específica. Estos rombos rojos, gracias a las notas de Tony Rogers, sabemos que representan flores de calabaza, porque la parte labrada de la prenda se relaciona con los campos agrícolas, la parte blanca de la prenda con el invierno, cuando no se trabaja la tierra. Otros elementos de diseño, las barras verticales en pares que aparecen aquí abajo, representan a una pareja de gemelos, que juegan un papel protagónico en la mitología, no solamente del pueblo Hopi, sino en las historias de creación de muchas regiones del continente americano, pensemos en el Popol Vuh, por ejemplo, pensemos en los gemelos en el ciclo del sol y la luna en Oaxaca. Y esto, pues se ha actualizado. Hay cómics ahora de los gemelos heroicos, que son ingeridos por un monstruo y que desde dentro del monstruo, siguiendo el consejo de su abuela, buscan el corazón, están dentro de las entrañas, buscan el corazón, lo flechan y así matan al monstruo. Pero además está representado en el ceñidor de la danza de la lluvia, un animal que es muy importante en la mitología Hopi, según aprendimos. Y esto de nuevo, gracias a las notas de Tony Roger. Este elemento aserrado, estos picos, representan la dentadura del puma. Y el puma es un animal que, bueno, no voy a entrar en todos los detalles de lo que he aprendido leyendo mitología Hopi, pero tiene un papel muy importante en la relación de los Hopi con la naturaleza. Movámonos hacia el sur. Me dio especial gusto encontrar en las notas de Tony Roger que esta faja en particular fue tejida en chinchero por nada menos que Nilda Callañaupa. ¿Alguien conoce el trabajo de Nilda Callañaupa? ¿Podremos alzar la mano? Algunas personas. Nilda Callañaupa es una figura legendaria, no solamente por su habilidad como tejedora, sino porque es una mujer con un talento de organización y no solamente de conformación, de cooperativas, sino de la reivindicación del trabajo de la mujer y de la equidad en el mercado. Pues aquí está una foto de Nilda, jovencita. Encontré afortunadamente esta foto. Me dio mucho gusto porque está tejiendo justo una faja como la que acabamos de ver. Pues Tony Roger le compraron esa faja a Nilda cuando ella era joven. En las notas sabemos que Nilda les dijo que piñó la lana con grana cochinilla. Aquí está el vínculo con Oaxaca porque los estudios genéticos recientes nos indican que contra de todo lo que se ha escrito y publicado por décadas, las moléculas no mienten y las moléculas dicen que tanto el insecto que ven aquí como el nopal fueron domesticados acá y que fueron llevados en la época precolombina a los Andes y en los Andes se han asilvestrado pero toda la grana que se produce en Perú, en Bolivia, en Chile lleva la impronta genética del sur de México y lo mismo su planta hospedera. No es un nopal sudamericano que los hay, es un nopal de acá. que fue para allá. Entonces aquí tenemos un puente muy bonito con los textiles andinos y con esta faja específica de Nilda pero Nilda le dijo además a Tony Roger que para el amarillo y el anaranjado usó una planta que se llama Kiko, pues me puse a hacer un poco de chamba y Kiko resulta ser pariente de una planta que se usa acá en Oaxaca como colorante. Acá no se llama Kiko, acá se llama Aceitilla y tiene otros nombres, es Kundeamor, es otro de los nombres, pero es de la misma familia y del mismo género de plantas. Son plantas además que tienen una historia de coevolución con maíz, frijol y calabaza, son parte de la ecología de la milpa. Agasta Nilda ya más reciente la foto como decía Cristina los años no pasan en balde los años no nos pasan en balde ¿verdad? Y ella es la fundadora del Centro de Textiles Tradicionales del Cusco que es una institución modelo a nivel de todo el mundo no solamente de América Latina y creo que Loreto estará de acuerdo creo que tú has visitado allá ¿verdad Loreto? La ciudad de Cusco es la sede y es en lugar de una vitalidad y una energía extraordinaria dignificando el trabajo de las mujeres de toda la región quechua de los Andes y Aymara también. Tenemos otro ejemplo también peruano que me llamó la atención por su diseño esto viene de un lugar mágico viene de la isla de Taquile que es la isla de mayor tamaño en el lago Titicaca el lago de mayor altitud tengo entendido largo o grande de mayor altitud en el mundo entre Bolivia y Perú pues la isla de Taquile está muy bien estudiada por antropólogos que se han interesado en la organización social de esta comunidad quechua en la isla y que han escrito que específicamente este diseño compuesto de seis triángulos es una representación de una noción clave en la territorialidad y la organización social de estas comunidades quechua representa los seis suyus suyu es la palabra quechua para las unidades territoriales y las comunidades andinas paradigmáticamente están constituidas por seis suyus entonces aquí está plasmado en el tejido una noción básica de la concepción del mundo del territorio y también de la organización de la sociedad esto me emocionó y de nuevo es gracias a que Tony y Roger tuvieron la sensibilidad de no conformarse con un solo ejemplo de los Andes del Perú sino que buscaron de diferentes comunidades y encontraron esta joya me parece y aquí está una imagen de la isla de Taquile donde ustedes ven como todo el terreno es cultivado todos son chacras están muy bien delimitadas y corresponden a la organización social no son propiedades privadas son propiedades colectivas y eso es lo que está reflejando este diseño vamos más hacia el sur donde tenemos la fortuna de recibir de Tony y del trabajo de Roger un legado extraordinario porque las fajas y otros tejidos que ellos tuvieron la oportunidad de conseguir en Bolivia creo que nos posicionan al Museo Textil de Oaxaca como uno de los referentes claves para conocer los textiles a nivel de toda América Latina incluyendo por cierto algunos tejidos mapuches esta es una faja boliviana que nadie sabe a ciencia cierta de dónde viene por lo que hemos leído pero se atribuyen a Oruro Oruro es famoso por el carnaval seguramente algunos de ustedes han visto las imágenes de estos desfiles de diablos con unas máscaras barrocas extraordinarias el departamento de Oruro es de dónde viene esta faja esta faja mereció la página titular de un libro que yo pues leí desde los años 80 cuando me empecé a interesar en textiles me llamó la atención por la calidad de edición un libro publicado por nada menos que el Instituto Smithsonian en la ciudad de Washington la capital de los Estados Unidos donde se daba a conocer la sofisticación estética y técnica de los tejidos aymaras como una de las expresiones textiles más refinadas a nivel mundial un libro que marcó que fue un parteaguas en la literatura pues en ese libro aparece esta faja que es parte de la colección que hemos recibido y no es la única quiero en particular mostrarles este diseño si ustedes ven al centro tenemos en el menos centro un rato ratoncito lo que parece ser un ratón o conejito y a los lados un águila de dos cabezas el águila bicéfala pues el águila bicéfala es de nuevo un puente con nosotros esta es una faja probablemente de alieza si la familia Navarro está de acuerdo conmigo creo que ellos ya la vieron es de seda es de seda criolla es de seda como la que vimos en el caso del señor de Peñoles y está hecha en la técnica que ya nos acaba de demostrar Crispina pero vean el diseño es un águila de dos cabezas aquí hay una relación histórica no solamente es una relación por el hecho de que esta era el emblema de la casa de Habsburgo la casa dominante la familia imperial al momento de la conquista y por cierto 300 años después con Maximiliano no solamente lo compartimos en ese sentido sino que esta figura tiene connotaciones mitológicas en muchos casos Oaxaca Guerrero el águila de dos cabezas encarna el monstruo primigenio como siete guacamaya en el Popolú que es vencido por los gemelos precisamente como en el mito Hopi no sabemos en los Andes si esto tenga connotaciones mitológicas sería interesante tratar de averiguarlo pero como ustedes ven es el tejido que acabamos de ver demostrado pero esta es una pieza probablemente temprana y por qué nos atrevemos a pensarlo así porque a raíz de la exposición esto creo que todavía no lo sabe Toni ni sus hijas ni su familia ni sus amigos a raíz de la exposición tuvimos la visita de otra tejedora de Jaliesa Abigail Mendoza quien nos dijo nosotros vimos una faja muy parecida también de seda nos dijo Abigail se la llevaron a mi mamá para recrearla porque se estaba deshaciendo ustedes ven en esta fotografía en la parte superior la faja antigua y en la parte inferior en el telar como el que acabamos de ver con Crispina a la madre de Abigail recreando la faja antigua y por qué se la encargaron pues porque esto se conservaba en un templo se conservaba en San Sebastián Tutla o San Francisco Tutla no recuerdo uno de los tutlas que son ya suburbios de esta ciudad y era la faja para sujetar al Santo Cristo a un crucifijo y se estaba deshaciendo entonces pues es muy interesante porque la faja antigua tiene el nombre de quien debe haber sido el mayordomo que le mandó hacer la faja en el año de 1863 está fechada la faja es un tesor desde el punto de vista de la historia textil de Oaxaca y pues esto lo sabemos gracias a la exposición al menos yo me enteré por la exposición sin la exposición no habría salido esta historia aquí está miren el Cristo ya sujetado con la faja recreada la viejita la guardaron con todo cuidado como un tejido sagrado otra pieza boliviana extraordinaria es esta faja que también está en la exposición las que estoy mostrando están todas expuestas por cierto esta viene de otra región en Bolivia que es la provincia de Bolívar en el departamento de Cochabamba una zona muy accidentada accidentada como ustedes pueden ver y Bolívar es famoso entre los coleccionistas porque en Bolívar se conservaron tejidos del siglo XIX que las familias conservan religiosamente como parte de sus altares familiares esos montones de tejidos o bultos de tejidos antiguos se transmiten de madres a hijas y de padres a hijos y nada más se usan para la celebración del matrimonio la joven pareja viste los ponchos viste las prendas ceremoniales y después se vuelven a guardar en el altar esa era la tradición y son piezas extraordinariamente finas extraordinariamente bellas esta faja no solamente mereció de nuevo ser publicada en este libro del Smithsonian sino que el galerista que finalmente accedió a venderse la Roger porque Roger según todo mundo me dice era muy persistente y logró hacerse de esta faja que él deseaba poseer y cuando finalmente el galerista se accedió estuvo de acuerdo en vendérsela le dijo Roger es la mejor faja que yo he tenido y así quedó asentado en las notas de Tony aquí está un acercamiento es bellísima pieza es lana de alpaca fina finamente hilada es hilo de dos cabos pero cada cabo fue hilado a mano y de nuevo teñido con grana cochinilla con añil y con otros calurantes naturales la estrella de la colección para Roger era esta pieza él la consideraba la mejor incluso mejor que la anterior esta viene de otra región en Bolivia viene de la comunidad de Sica Sica que es la capital de la provincia de Aroma en el departamento de la paz y esta faja es pieza estelar en el libro de Smithsonian y pues es una pieza extraordinaria esta pieza está tejida en la técnica que nos mostró Loreto lo que ella llamó urdimbres complementarias que nosotros en el museo hemos decidido renombrar urdimbres recíprocas ¿por qué? pues porque hay un precedente en la literatura donde una técnica distinta se ha nombrado urdimbre complementaria para escribir una estructura totalmente distinta en Medio Oriente entonces por respeto y pues para no pelearnos nosotros dijimos bueno pues esto lo vamos a llamar urdimbre recíproca falta que nos pongamos todos de acuerdo pero es una técnica laboriosísima ya lo vimos con Loreto todo lo que implica todo lo que implica en términos de manipulación de los hilos así fue tejida esta pieza de nuevo los colorantes son grana añil seguramente un amarillo de planta y vean la calidad de la fibra es lana de alpaca pienso que escogieron lana del vientre de la alpaca porque es extraordinariamente fina extraordinariamente suave este es un súper acercamiento está magnificado más de cuatro veces y bueno nos muestra el brillo que tiene la fibra la calidad del hilado la calidad del trabajo es una pieza excepcional un verdadero tesoro y estamos muy agradecidos quiero ahora salir de América y llevarnos a conocer otras piezas que me parecen dignas de comentar digo todas las piezas son dignas de comentar pero hay historias particularmente elocuentes me parece en relación con algunas piezas esta es la isla de Timor en Indonesia Oriental donde el pueblo Atoni mantiene hasta la fecha una tradición muy meritoria de tejido se especializan en los teñidos de reserva que llamamos ICAT que es el procedimiento del rebozo mexicano y también del jaspe guatemalteco de los cortes como los que vimos en la presentación de Violeta aparte de tejer el ICAT tradicionalmente se elaboraban estas piezas como piezas muy especiales en este caso es trama suplementaria es un brocado de trama he colocado las piezas para aprovechar la pantalla horizontales pero no quiere decir que así hayan sido tejidas el telar en este caso es un telar de cintura según hemos visto en fotografías y lo sobresaliente de esta pieza no solamente es la belleza de los diseños sino vean cómo la urdimbre del lado izquierdo del ceñidor se divide en 14 cintas eso es un reto es un reto que tú teniendo la urdimbre en tu telar de repente la separes y cada cinta la tejas por separado pues se dice fácil pero ya quiero ver quién lo va a hacer nos gustan los retos Crispina estos ceñidores eran privilegio de los guerreros iniciados ritualmente no cualquier hombre violento tenía la prerrogativa según lo que hemos leído sino que solamente los guerreros iniciados podían vestir estos ceñidores y ven ustedes que cuelgan de la cintura los dos extremos del guerrero cuelgan los dos extremos con esta división en cintas no tan largas como en el ejemplo de Tony Roger pero es el mismo tipo de prenda pero ahí les va las mujeres podían usar este ceñidor tenían la prerrogativa de usarlo era parte del ritual cuando daban a luz se equiparaba el valor del guerrero en el campo de batalla con el valor de la mujer en el parto me parece muy bello me parece muy bella esta imagen y me parece al menos así se insinúa porque no se describe tal cual pero se insinúa en la literatura que esta forma de dividir la prenda en varias cintas era para dramatizar el movimiento en el campo de batalla al estar vistiendo un ceñidor con las puntas colgando y si tenías las cintas pues imagínate al estar dando desablazos si no iba a volar por todos lados el cinterío como que dramatizaba la moción de la violencia y no solamente aparece este rasgo en los ceñidores sino que también encontré en un museo en Australia un tocado de guerrero donde se tejió exactamente lo mismo es un lienzo mucho más ancho pero se dividió la urdimbre en varias cintas y creo que buscando el mismo efecto de como agitar una cabellera enmarañada bueno aquí hay un detalle que nos remite de regreso a una pieza que ya habíamos visto noten ustedes que al final del tejido antes de comenzar las cintas y en cada cinta antes del diseño hay como una trencita esa trencita es la misma técnica que vimos en el ceñidor de Peñoles es un enlazado de trama en el caso de Peñoles es hecho con seda en el caso del ceñidor de Timor es hecho con algodón pero es el mismo principio y este rasgo lo encontramos en otras regiones del mundo es algo que nos hermana y tiene sentido porque cuando tú tuerces los hilos entre la urdimbre tú incrementas la fricción entre los elementos del tejido y eso significa que va a ser menos probable que se desgarre es un refuerzo tiene esa lógica y creo que por eso aparece no creo que se deba a que vino gente de Timor a Oaxaca en la época prehispánica o viceversa yo creo que son desarrollos independientes por una necesidad práctica evitar que se desgarre el tejido pero de todos modos me parece interesante y lo comento porque esto es parte de lo que nos interesa en el Museo Textil esto lo hemos comentado mucho con Marisabel con Héctor con todo el equipo en el Museo Textil no queremos nada más estarnos viendo al ombligo en el sentido de nada más ver Oaxaca o no nada más México quisiéramos que dialogaran las tradiciones textiles de esta región del mundo con otras latitudes y creo precisamente que a través de colecciones como las de Tony y Roger nos permiten hacer estos vínculos estos puentes en técnica en materiales como la grana como el añil en diseños y en el simbolismo entonces creo que este es un ejemplo que nos ilustra como este regalo tan afortunado de la familia Johnston hace más posible que nosotros como museo cumplamos esta misión que nos hemos trazado agradecemos la generosidad de la donación en ese sentido académico si ustedes quieren quisiera ya finalizando esta presentación moverme a otras dos regiones más esto es el sur de China la provincia de Huichou y es una comunidad Miao la gente Miao es muy conocida entre los amantes al textil por la complejidad de sus atuendos la diversidad de técnicas y la calidad excepcional de sus trabajos son las tejedoras y bordadoras y tintoreras Miao verdaderas maestras de su arte son reconocidas a nivel mundial noten ustedes en la esquina inferior izquierda que apenas se asoma una prenda que es la que recibimos como parte de la colección este es un ceñidor ceremonial del pueblo Miao de la provincia de Huichou es un tejido que ha sido decorado en la técnica de batik que seguramente algunos de ustedes conocen el batik se hace aplicando cera a la tela después sumergiéndola en el tinte en este caso añil y una vez retirado del baño y seca la prenda se retira la cera con calor y entonces te queda el color de la tela donde tú aplicaste la tela ese es el principio del batik las artistas Miao son grandes maestras de esta técnica son reconocidas especialmente su habilidad en la técnica del batik y los diseños son formidables y me dio especial gusto encontrar en la pieza que recibimos de Tony Roger este diseño en particular que inmediatamente nos evoca creo que todo el mundo va a reconocer Ying y Yang pero esto tiene raíces más profundas esto se relaciona para el pueblo Miao con dos peces nadando en círculo como queriendo alcanzarse en la cola y para la gente Miao este es un símbolo muy potente es un símbolo de fertilidad es un símbolo que se relaciona con la sexualidad femenina pero es un símbolo de buen augurio es un símbolo de bien es algo que seguramente tiene intencionalidad hacer parte de una prenda ritual y aquí lo vemos en Wishow terrenalmente no pude verificar si esta es una comunidad Miao pero sí yo vi que esto es la provincia de Wishow no les estoy contando cuentos bueno moviéndonos ya más hacia el occidente Marruecos norte de África Tony y Roger visitaron Marruecos y se lanzaron a esta región que está entre la cadena de los montes Atlas y el Anti-Atlas esta región es Jebel Sirwa y de ahí vienen señidores particularmente meritorios del pueblo Berebere no son hablantes de árabe es un pueblo indígena del norte de África que se extiende desde Tunisia desde Túnez hasta Marruecos que tiene una tradición textil extraordinaria tenemos algunos ejemplos de Algeria de Libia y de Túnez y estos señidores son extraordinariamente bellos nos llamaron mucho la atención hay varios ejemplos en la colección de Tony Roger encontramos que plasman el ecosistema de donde provienen porque las mujeres tejen prendas que tiñen ellas mismas sus lanas con colorantes locales azafrán que todos reconocemos en la comida la paella pues es un tinte textil aquí está la planta es una pariente de la azucena y se usa no solamente para comida sino como colorante textil da el color amarillo de estos señidores y se usa la aleña es el nombre castizo yo no lo sabía porque estamos acostumbrados a jena jena es con lo que se pintan las manos las novias en el norte de África creo que es algo que conocemos como parte de la tradición cosmética se usa este colorante rojizo pues este mismo según las notas de Tony Roger se usaba para teñir la lana para estas fajas que eran no de todo no de cualquier día sino eran fajas festivas para asistir a las bodas y a las circuncisiones de Marruecos viene otra pieza extraordinaria en la colección de la ciudad de Fez en el norte de Marruecos en Fez se tejió esta faja matrimonial que para mí pues es un mensaje de esperanza hacia futuro ¿por qué lo digo? porque estas eran fajas matrimoniales que compartían tanto las mujeres musulmanas como las mujeres judías no era exclusivo del islam eran fajas que eran tejidas con especial esmero es una técnica muy complicada les voy a mostrar el telar pero que eran tanto para una como otra religión y había una complementariedad en los talleres y en la tradición de producción de estos tejidos de seda sumamente sofisticados pero que además nos hermanan nuevamente porque estos telares no surgen históricamente en Marruecos sino que llegan de Granada son los telares para el tejido de lampas el tejido de lampas es una de las glorias del arte textil universal es una de las mayores sofisticaciones técnicas en esta expresión artística involucran dos personas al menos trabajando conjuntamente del lado izquierdo ven ustedes al tejedor y del lado derecho a la persona que está manipulando una serie de ramos se llaman ramos los ramos son marcos con hilos que controlan a ciertos hilos una numeración muy precisa del urdimbre para crear de forma mecánica los diseños este es el antecedente más directo porque es el telar más complejo previo al Jacquard el telar Jacquard es diseñado a finales del siglo XVIII en Francia donde esto se lleva a un nivel adicional de sofisticación mediante cartulinas perforadas y el telar Jacquard es el antecedente de las primeras computadoras aquí hay una historia intelectual fascinante pues esto llega a Marruecos desde Granada en Marruecos sobrevive mientras que en Granada se pierde y Fez es la única ciudad donde esto sobrevive hasta la fecha es algo sumamente laborioso pero permite tejer rápidamente diseños tan complicados como los que ven ustedes en este ejemplo y en términos de su estructura es un alarde porque son dos capas de tejido hechas simultáneamente las dos de seda y en ambas hay una estructura distinta en el tejido de base vemos sarga en el tejido de color la segunda capa vemos tejido la estructura de raso es para quebrarse la cabeza realmente es algo sumamente complejo para visualizar para llevar a cabo y para sacar estos diseños la segunda persona que está controlando los ramos pues tiene que saber generalmente llevan una guía ya dibujada para saber la secuencia de cordones que hay que jalar para que se levanten los hilos y que salga el diseño esto llegó a México y tenemos testimonio de ello en esta pintura que se conserva del siglo XVIII es una pintura muy interesante es un taller si no fuera por esto yo ni idea de que el tejido de lampas hubiera llegado a la nueva España pero aquí está el testimonio es una pintura donde presidido por el Espíritu Santo y el Arcángel San Miguel está un tejedor del lado derecho está sentadito vean que la tela que tiene enrollada si tienen ustedes ojos de águila muestra varios colores eso es característico del tejido de lampas y la persona que tenemos más cerca de nosotros está jalando los cordones está haciendo la manipulación de los ramos para que salga el diseño de manera automática pues esto es sensacional porque es de nuevo un hermanamiento histórico con algo que sobrevive en Marruecos pero quizá lo más emotivo es el simbolismo de los diseños encontramos que esta figura octagonal que aparece en el ceñidor es una referencia al parecer explícita a la planta arquitectónica de un lugar sagrado para el Islam pero también en la ciudad sagrada para el judaísmo Jerusalén este es el domo de la roca al centro de este templo está la roca de desde donde ascendió Mahoma el profeta al cielo nada más y este diseño octagonal pues es por lo tanto tiene una carga simbólica muy importante en el Islam el boté como se conoce este diseño tiene una historia independiente previa al Islam parece originarse en la representación de un ciprés con flores tiene connotos de fertilidad pero también de inmortalidad porque el ciprés apunta al cielo y finalmente hay quizá el diseño más emotivo más significativo en la orilla de la prenda la mano de Fátima o Hamza como se conoce es un diseño que tiene presencia en todo el mundo islámico y también en la cultura judía es un diseño de una mano cinco dedos y es un talismán de protección contra el mal de ojo y parece que está presente en la faja boliviana que habíamos visto al centro de esta imagen ven ustedes la mano con cinco dedos quizá sea un desarrollo independiente pero pues es factible que históricamente haya un vínculo con la Hamza y por cierto otras fajas bolivianas por las notas de Tony Roger sabemos que tienen esta función talismánica de protección esta es una faja del occidente de un noroccidente de Bolivia el diseño se conoce como Guajrapalai si pronuncio bien el quechua vean que del lado izquierdo hay muchos niños y el diseño del lado derecho se considera una protección contra las habladurías y mala voluntad y protege a la mujer y propicia su fertilidad según lo que leímos quisiera terminar explicando por qué el nombre de la exposición Ceñir el Paraíso pues por una razón muy sencilla en varias de las fajas diseñidores de esta maravillosa colección se estimula la imaginación y se estimulan los recuerdos que uno tiene de niño y para mí ver esta proliferación de figuras de animalitos de plantas de diseños geométricos tan alegres tan vitales para mí fue una vocación del paraíso y entonces pues fue aportación mía proponer que nombráramos a la exposición Ceñir el Paraíso pero creo que también atestigua el hecho de que esta exposición es un reflejo de la visión de belleza y de armonía que tuvieron Tony y Roger es una herencia de esa visión del paraíso así la quisiera yo pensar quiero digo que ya voy a terminar ya no termino discúlpeme pero así soy quiero de nuevo referirme a el talento de Tony como escritora a Tony le llegaron muy hondo las fajas purépecha con inscripciones esta es una de dos en la colección y quiero compartir con ustedes lo que dice esta inscripción en una técnica muy interesante que es una urdimbre suplementaria que por cierto también nos hermana con el mundo andino porque es una técnica que la tenemos en Michoacán la región Otomi Mazagua en Oaxaca no salta la volvemos a encontrar en los Andes es como que da un brinco la técnica bueno pero la inscripción así es como está escrita en la faja creo que lo que se quiso decir es ay que triste me siento sin verte y esperando que vuelvas prisionero de tus brazos no sé y no es la única la otra dice quisiera andar por las nubes para bajarte el lucero para ver si comprendes dueña de mi alma cuánto te quiero quiero ahora si cerrar con un homenaje de Noé quien está sentado allá atrás Noé y yo en el jardín botánico que se muestra en esta imagen decidimos tejer esta faja para agradecerle a Tony y Roger su generosidad y para ello aprovechando el talento extraordinario de Noé y materiales que nos facilitó por un lado Moisés Martínez Velasco quien aparece en esta imagen Moisés es de San Pedro Cajonos y él produce hilo de seda y él nos facilitó hilo de seda oaxaqueña para tejer esta pieza la tejimos con seda oaxaqueña pero reviviendo una técnica que se hizo en México pero que se perdió en el acervo del Museo Textil tenemos testimonios de esta técnica que de nuevo nos hermana con los tejinos andinos esto lo conoce bien Loreto es la urdimbre transpuesta y hace dos años en el textín Francisca quien vino contigo fue Francisca o quien nos comentó que esta técnica se usa en la región mapuche específicamente para tejer si entendí bien caronas para los caballos las mantillas ¿verdad? bueno pues esta técnica no sabríamos que se hizo en México si no fuera por el acervo del Museo Textil y dijimos pues si se hizo en México pues por qué no volver a hacerla y con el talento la curiosidad y la paciencia de Noé y mi insistencia implacable logramos recrearla y así es como logramos los diseños perdón así es como logramos el fondo esta textura que ven ustedes es una versión minúscula de el tejido de urdimbre transpuesta en las orillas ven ustedes la técnica que acabamos de ver demostrada en Jaliesa y las figuras son de trama suplementaria empleando seda y empleando también hilo emplumado este diseño lo escogimos para este diseñador porque de nuevo es un referente a Donald Corddry amigo de Tony Roger y una persona crucial en la conformación de la colección Donald Corddry creía ver en varias fajas diseñadores de México el shonequili que es el nombre nahuatl de un diseño textil del México antiguo en forma de gusano y Donald lo caracterizaba como el gusano azul dijimos pues que la faja lleve gusanos azules pues claro y lleva en pluma una inscripción en agradecimiento a Tony y Roger y esta inscripción la hicimos con hilo que nos facilitó Román Gutiérrez que está sentado aquí con nosotros él torció pluma pluma de ganso un proceso que requiere mucho talento mucho tacto mucha paciencia te agradecemos mucho que hayas tenido Román ese cariño hacia las técnicas textiles mexicanas para revivir esto porque esto se había perdido desde por lo menos el siglo XVIII según lo que trabajó Héctor para su tesis y entonces con el hilo emplumado creado por Román tejimos esta faja como un agradecimiento la inscripción dice agradecemos a Tony y Roger Johnston su generosidad porque leer una faja es sonreírle al telar de la vida y quisiera terminar agradeciendo siempre a María Isabel Alfredo a Francisco Toledo y para esta preparación de esto que les acabo de presentar quiero agradecer públicamente a Berta Canseco y Giovanni Guerra que está aquí con nosotros que me ayudaron a preparar el PowerPoint muchísimas gracias aplausos 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 Gracias.